Ya ha finalizado el reasfaltado en el barrio de La Cantera en Valsequillo. Fue el lunes cuando comenzó esta actuación a través de la cual se ha repavimentado las calles La Cantera, Las Chosas y El Quinto. Ha consistido en reasfaltar y mejorar el pavimento de la calle La Cantera, Las Chosas y parte de la calle El Quinto. También se ha interminado en algunos pequeños rebacheos de algunas calles y que está dentro de ese importante plan de asfaltado que hemos ido ejecutando a lo largo de este mandato en el municipio de Valsequillo. Unos trabajos que forman parte del plan de mejoras de las vías del municipio que tiene en marcha el consistorio municipal y que continuará por todo el municipio. Un plan nuevo de asfaltado de más de 200.000 euros que tocará calles alrededor de todo el municipio, desde el barrio de La Barrera, el casco, San Roque, el helichal. En definitiva estamos tratando de poner una importante inversión para ir mejorando el conjunto de las vías municipales. Un proyecto que ya se encuentra en su fase de adjudicación que permitirá seguir dotando de mayor seguridad vial y peatonal a las vías municipales.